¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues vamos a seguir con este gran juego que es... ¡Super Mario Bros. 3! ¡Empecemos! Mario y Luigi de nuevo Y vamos a seguir Otra vez la cagué Y... De esto no me acuerdo nada, pero a ver, ¿qué es? Ah, tenemos que hacer como par de... una figurita en medio Vamos a ver, me salió estrella la primera, me tiene que salir estrella la segunda Ya valí Uh, nada, eh Ni modo Y... Vamos al castillo Vamos al castillo Vamos y... Eh, que me salga Ay, que no se caiga Ah Y... soy bomberito Y... vamos, corro, 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 corro Que zorrito Y... me meto a la puerta Ah, no Ay, me asusté Y... va No, nos vamos a arriesgar No, nos vamos a arriesgar Ah, ahí está Y... nos metemos a la puerta Ah... Ah... Uno, ah... Dos... Tres... Y... lo logramos... Tres... 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 Y vamos al mundo 5 Ay Ay, como nada Muérete Oh, vamos Va Va hacia abajo Oh, mamma mía Mierda Y nos regresamos Ahora el que se está luciendo creo que va a ser Luigi Pero vamos a ver Vamos, Luigi Y Oh, mamma mía Soy muy mal jugado Vamos, 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 vamos Aunque es un nivel Let's go Wow Ay, Dios No, mamma, me da miedo con ser Mario chiquito Pa, 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 pa Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, gente Espero que no me mate Vamos con cuidado Y voy a subir Ah, no se abre Ahí está Vamos corriendo Vamos, 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 vamos Corriendo Sí Lo logré Lo logré Vamos, 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 vamos Y me salió Una N Eh, no se que signifique Vamos 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 Ah, es como Memoria Ah, mierda Eh, ah, ya sé Aquí está Sí Lo logré Ah, una florecita Sí Qué suerte Vamos, gente Vamos, vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, vamos Vamos Ah, ya me caí Mamma mía Creo que ya se murió Luigi Eh, le voy a dar dos vidas Nada más Vamos, vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, ya perdí Mamma mía Eh, ay, Dios mío Eh, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por verme Cualquier juego que me quieran recomendar Es aceptado Muchas gracias Y hasta la próxima